Salomo, brazo, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Al-Ajá. Hoy es 22 de agosto, día 14 del mes de Elul. Hasta hoy hemos estado estudiando la primera parte de las leyes referentes a la Shemitah, es decir, la prohibición de trabajar el campo. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Son las leyes sobre las frutas y las verduras, cómo tenemos que comportarnos respecto a ellas, cómo comprarlas, de dónde comprarlas y cómo hay que comportarse una vez que las hemos comprado. Hashem escribió en la Torá, Es decir, este reposo que va a tener la tierra en el año de la Shemitah, será leochla, para que comáis. ¿Qué quiere decir? Que por ley de la Torá, a pesar de que está prohibido plantar y sembrar, de todas formas, las verduras o las frutas que crecen por sí mismas durante el año de la Shemitah, está permitido comerlas. Pero, a lo largo de la historia y de los años, ocurrió algo que cambió esta ley. ¿Qué es lo que pasó? Algunas personas plantaban y sembraban verduras de manera a escondidas durante el año de la Shemitah. Y decían que esto creció por sí mismo. En realidad, las verduras crecen muy rápido. Por lo tanto, podía ver constantemente y decir, no, son nuevas, son nuevas, crecieron, crecieron, crecieron. Por lo tanto, para que no haya ese tipo de transgresiones y que la gente no coma de algo que está prohibido, decretaron los sabios que toda verdura que crece durante el año de la Shemitah en el campo de un Yehudí en la tierra de Israel, está prohibido comerla. Y esta Gesderat se llama Gesderat Sefijin, el decreto sobre los brotes espontáneos, los brotes que germinan. Por lo tanto, una persona que hace crecer en su jardín alguna verdura, cualquier tipo de verdura, tomates, son frutas en realidad, tomates, pepinos, cosas así, a pesar de que es un tzadik gamur, un justo, y que no lo plantó durante la Shemitah, sino que creció de manera espontánea. Esas verduras están prohibidas para su consumo absolutamente. Esta prohibición también es equiparable a la prohibición de una comida cocinada por no judíos, o por la prohibición de comer pollo con queso, o la prohibición de tomar sangre cocinada, o cualquier otro tipo de prohibición de orden rabínico, está al mismo nivel que esta prohibición. Y una persona que cocina alguna verdura de este tipo que creció durante el año de la Shemitah está incumpliendo, y además la olla que utilizó se vuelve una olla taref, una olla inválida para cocinar en ella, y hay que hacerle al galat kelin, hay que escaldarla para quitar aquello que absorbió. Este decreto de los sabios sobre las verduras es solamente justamente sobre las verduras, no sobre las frutas. ¿Qué quiere decir? Que únicamente las verduras que crecieron durante la Shemitah está prohibido comerlas, pero las frutas que crecieron durante el año de la Shemitah son que Doshim tienen una santidad especial, y es una mitzvá comerlas. ¿Por qué las frutas no tienen este decreto? Porque las frutas son de temporada, es decir, tardan tiempo en crecer. Entonces no puede una persona plantar, tener una cosecha de manzanas, y a los dos meses tener otra cosecha de manzanas. Entonces, esa es la diferencia con las verduras, que las verduras crecen muy pronto, y siempre puede decir, no, crecieron espontáneamente. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos saber si una verdura pertenece al año de la Shemitah o no pertenece al año de la Shemitah? Según el momento en el cual fue recolectada. Toda verdura que es recolectada, perdón, durante el año de la Shemitah, está prohibido comerla. ¿Qué pasa con la nana? Es decir, la hierbabuena. Hay una discusión, si en ella hay algún tipo, se cumple esta prohibición de las verduras, ¿verduras o no? Una persona que hizo crecer en su jardín hierbabuena durante el año de la Shemitah y quiere utilizarla para comer o para hacerse un té después de limpiarlo bien de los gusanos, por supuesto, entonces tienen en quién apoyarse y puede llegar a hacerlo. Y por supuesto, que durante el año de la Shemitah se puede utilizar esa hierbabuena para olerla, no hay ninguna prohibición en ella. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Que tengamos una excelente semana, Shavua, Tomo de Borach, nos vemos desde la Tashem mañana.